Estamos hoy de fiesta, después de varios años hemos logrado con un gran esfuerzo renovar todo nuestro mobiliario con un único objetivo y es brindarle la mejor experiencia a todos ustedes que nos visitan domingo a domingo. Vamos a hacer una pequeña ceremonia muy sentida para renombrar y remembrar este hito que vamos a tener el día de hoy. Con un esfuerzo muy importante y con el objetivo primario de que nuestros visitantes y nuestros expositores se sientan cómodos y agradables ejerciendo su ejercicio de exposición y los visitantes pues viviendo una experiencia única en familia. El mercado de las pulgas de Usaquén ya lleva más de 30 años funcionando y a través del tiempo y con mucho esfuerzo ha logrado consolidarse como una actividad de interés cultural muy importante para la ciudad que precisamente ha logrado consolidar en su práctica artística y cultural una memoria colectiva de lo que somos como ciudad. En ese sentido les pido por favor levantemos las copas y brindemos por el mercado de las pulgas de Usaquén. Larga vida al mercado de las pulgas de Usaquén. Larga vida. Salud. 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 ¡Gracias! 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 El Mercado de las Pugas de Usaquén nace en 1990. es un evento que encierra más de 120 marcas de emprendimientos colombianos de distintas zonas del país y que a través de la Asociación Mercado de las Pugas de Usaquén busca brindarle a todos nuestros visitantes y amigos una experiencia diferente en familia de cómo se vive y se disfruta la cultura, el arte, el patrimonio de la ciudad y del país a través de diferentes tipos de productos como lo son obras de arte, bisutería, joyería, artículos en madera, moda, decoración, vivero y la idea nuestra es que la gente se sienta muy cómoda y apacible en un espacio muy familiar y muy amigable a partir de ahora hemos renovado nuestra imagen para que la gente nos conozca de una manera un poco más fresca, más alegre y venga y disfrute con nosotros de lo que consideramos nosotros es el evento más importante de su tipo en la ciudad de Bogotá mil gracias y siempre serán bienvenidos y siempre serán bienvenidos las agregas que están en la ciudad de Bogotá mil gracias y siempre serán bienvenidos y serán bienvenidos a la ciudad de Bogotá bienvenidos a la ciudad de Bogotá y hoy éramos una bienvenida al conserjo de la ciudad son muy especiales al conserjal Royal Carrillo quien es el ponente del postulado de esta condecoración. Un saludo muy especial al doctor Samuel Vicente Martínez Párez, presidente de la Junta de Representantes Legal de la Asociación Mercado de la Seguridad de Usaquén. Y un saludo muy especial a los miembros de la Junta Directiva, a quienes trabajan en el mercado de las culturas, en los invitados, comunidad que hoy nos acompañan. Y en este caso tengo que decir que hoy ustedes serán acreedores de la condecoración más alta que pone el Consejo de Usaquén y esta es la condecoración más alta de los miembros. El consagro local lo hemos conferido hoy entonces la nota de recibir al mérito José Acevedo Vicente, en el grado de Gran Cruz, al mercado de la escurria cruzacánica. Para exaltar que se ha convertido en un motor de desarrollo económico y social, no solo para quienes participan en él como artesanos, artistas, microembesaños, seleccionado por su margen de la incapacidad, sino que es un instrumento para el emprendimiento de quienes quieran expresar su nivel de interés, su vocación artística y cultural. Es de destacar que el mercado de las culturas de los aciendos será como el que muy real está el entorno de la época nacional y internacional. Con un sitio turístico, para el desarrollo de las turistas nacionales e internacionales, con un sitio aproximado de 20.000 turistas por día. Se encuentra en el trabajo nacional de Colombia en el Parque, y esto se acaba hoy en el año pasado con ustedes. Gracias por ese trabajo, nos sentimos orgullosos de ustedes. Sigan a ver, está haciendo este trabajo empresarial, este trabajo artístico, cultural, que le da la integridad a usted y le da la integridad a vosotros. Esta clase de emprendimientos son los que nos separan a vosotros. Y hoy las tienen la más alta competencia que vosotros entregan a una persona pública o a una ciudadana. Muchas gracias por vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.